En la parte de ondas electromagnéticas, habíamos obtenido las ecuaciones de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Es decir, no teníamos carga y no teníamos corriente. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando consideramos las ecuaciones de Maxwell generales, ahora sí, las completas. Acá las tenemos, ley de Gauss, divergencia de B igual a cero, ley de Faraday y ley de Ampere-Maxwell. La pregunta general es, dado un ρ de RT, espacio y tiempo, y un J también de RT, es decir, un sistema que tenga alguna configuración de carga, una densidad de carga, y una densidad de corriente, la pregunta es de acá saber cuáles son los campos E y B, que en el caso donde no teníamos esto, nos daba las ondas electromagnéticas. ¿Qué podemos decir en este caso? En el caso estático, obteníamos la ley de Coulomb y la ley de Biot-Zabat, que nos terminaban dando respectivamente la parte eléctrica y la parte magnética. Entonces, vamos a ver si encontramos una generalización de esas leyes para configuraciones que son dependientes del tiempo, ya no más estático. Esto no es un problema sencillo y vamos a empezar representando los campos en términos de potenciales. En la electrostática, por ejemplo, sabíamos que el rotor de E era igual a cero, y a partir de esto podíamos escribir el campo eléctrico E como menos gradiente del potencial B. En la electrodinámica, por supuesto, eso ya no lo podemos hacer porque la ley de Faraday, ahora ya esta parte no es más cero. El campo magnético puede depender del tiempo, pero, aún así, la divergencia de B sigue siendo igual a cero. Y eso significa que todavía podemos escribir a B como rotor de A, nuestro vector potencial magnético, que vimos que aparecía en magnetoestática. Así que la ley de Faraday se puede escribir como rotor de E igual a menos D de T, rotor de A. Simplemente cambiamos el B por esto, pero esto también lo podemos escribir utilizando la linealidad del operador de rotor, como rotor de E más D de A de T, y todo esto igual a cero. Entonces, todo esto es una nueva cantidad que podemos utilizar la misma táctica que acá. Esto era en electrostática. Si el rotor de E era igual a cero, entonces podemos escribirlo como gradiente de un potencial. Ahora no tenemos rotor de E, pero tenemos rotor de E más derivada de A de T, igual a cero. Así que, utilizando lo mismo, E más T de A de T, lo escribimos como gradiente de algún potencial B. En particular, el campo eléctrico se podría obtener haciendo menos gradiente de B menos D de A de T, simplemente despejándolo. Si A es una constante en el tiempo, esto se hace cero y uno recupera lo que teníamos en electrostática. Ahora, entonces, tanto esto como B igual rotor de A, cumple las ecuaciones Maxwell 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos que faltan, Ley de Gauss y Ley de Ampere Maxwell? Hay que notar que justo estas dos no tienen ni carga ni corriente todavía. Pero, ahora sí van a aparecer. Lo que vamos a hacer es poner esta que obtuvimos en la Ley de Gauss. Eso va a hacer que tengamos divergencia de nuestro nuevo E, que es menos gradiente de B menos D de A de T. Y esto tiene que ser igual a 1 sobre epsilon 0, Rho. Esto que está acá se puede escribir como laplaciano de B más D de T, divergencia de A. Igual, pasando el menos que tenemos ahí, sacando el factor común menos, lo pasamos al otro lado, 1 de epsilon 0, Rho. Esto sería una nueva ecuación de Poisson, que otra vez, si A no depende del tiempo, esto se hace 0 y recubramos justamente de la ecuación de Poisson que teníamos en electrostática. Ahora vamos a poner el B y el E nuevo en Ley de Ampere Maxwell, haciendo que tengamos rotor D, rotor de A, igual mu 0, J, más mu 0, epsilon 0, D de T, de todo esto. La parte derecha se puede escribir como mu 0, J, menos mu 0, epsilon 0, gradiente de D, B, D, T. Eso con este término, y con el otro vamos a tener menos mu 0, epsilon 0, derivada de segunda de A, D, T. Podemos usar esta identidad que sirvió para obtener las ecuaciones de ondas electromagnéticas, que es que el rotor, del rotor de un campo, es gradiente de la divergencia menos la plasiano de ese campo. Lo aplicamos a este lado, para que eso quede, vamos a poner un asterisco, y acá lo ponemos. Eso sería, gradiente de divergencia de A, menos la plasiano de A. En definitiva, tenemos esto igualado a esto que está acá arriba. Entonces, vamos a poner de un lado el término la plasiano de A positivo, como si lo pasáramos al otro lado, con este término que se queda ahí, entonces es negativo, menos mu 0, epsilon 0, D, A, D, T, derivada de segunda. Y ahora le restamos, vamos a ponerlo acá abajo, gradiente de divergencia de A, que es este término, pero le cambiamos también el signo, más mu 0, epsilon 0, D, B, D, T, que es este término, que este sí tiene un menos, se mantiene en el mismo lado. Y lo único que pasa para el otro lado es el mu 0, J, que tiene que pasar negativo. Entonces, hay que notar que, primero, con esta nueva ecuación de Laplace, y con la que obtuvimos ahora, que es toda esta que está acá, tenemos toda la información de las ecuaciones de Maxwell generales, que empezaron por escribir el campo magnético de esta forma, luego de ahí obtener el campo eléctrico de esta forma, y luego las metimos adentro de las otras dos, y entonces obtuvimos la información de todas las ecuaciones de Maxwell, y por ahora, entonces, va a estar contenida toda la información en estas dos ecuaciones. Gracias.